Felipe Colombo Felipe Colombo, Los hombres tenemos que aprender a escuchar mejor. . Un eterno aire juvenil que remite a sus épocas de estrella de telenovelas para adolescentes aún rodea a Felipe Colombo. . Con 36 años, este experimentado actor que comenzó su carrera profesional y artística cuando sólo tenía seis en su México natal. . Conserva algunas facultades que generalmente con el tiempo suelen desaparecer, la capacidad de asombro, la pasión por su arte y por hablar de él. . Convertido en padre y abocado a su faceta teatral, Colombo se luce en Los martes, Orquídeas, la obra éxito en el circuito porteño que ahora hace temporada en el Auditorium de Mar del Plata. . . Pero tampoco reniega de su conocido pasado en las exitosas tiras de Chris Morena que lo llevaron a la fama como chiquititas o rebelde guay. . . Felipe celebró su presente, recordó su pasado y fantaseó con su futuro. . 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 Es algo difícil porque estamos en una situación difícil para todos, y lo que sea gasto se mide muchísimo. . . . En los martes Orquídeas, ¿qué hacemos de viernes a domingos?, hemos tenido la fortuna de llenar prácticamente todas las funciones. . . . . También tenemos una entrada muy accesible y el boca en boca ayudó mucho, la gente sale muy contenta. . . ¿Qué pasa con la serie de peripecias que empiezan a suceder? ¿Qué pasa con la serie de peripecias que empiezan a suceder? Me enteré de que vendieron los derechos para la plataforma y me da muchísimo gusto. ¿Qué pasa con la serie de peripecias que empiezan a suceder? Creo que es un formato que se puede adaptar muy bien a los ritmos actuales y a las nuevas formas de contar. ¿Qué pasa con la serie de peripecias que empiezan a suceder? Me encanta que siga vigente porque cuando la hicimos, se tuvo mucho cuidado de tratar problemáticas y situaciones muy universales para todos, sobre todo en la adolescencia. ¿Qué pasa con la serie de peripecias que empiezan a suceder? Nosotros empezamos a contar muchas cosas que antes no encontraban su lugar en un programa de adolescentes, eso sumó un poco a la apertura de temas. ¿Qué pasa con la serie de peripecias que empiezan a suceder? ¿Qué pasa con la serie de peripecias que empiezan a suceder? ¿Qué pasa con la serie de peripecias que empiezan a suceder? Vivir mi adolescencia ahí adentro fue increíble. Todo el tiempo recuerdo lo que hicimos, lo que logramos y lo que aprendimos en esa época. ¿Qué pasa con la serie de peripecias que empiezan a suceder? ¿Qué pasa con la serie de peripecias que empiezan a suceder? ¿Qué pasa con la serie de peripecias que empiezan a suceder? Para mí fue muy trascendental, me cambié de país, hice grandes amigos. ¿Qué pasa con la serie de peripecias que empiezan a suceder? Rebelle llegó en una época complicada para el país y de cambios también para Chris Morena, que dejaba telefe después de muchos años. Para todos fue bellísimo. Teníamos un rigor de trabajo muy intenso, pero acompañado de un grupo de gente muy profesional. ¿Qué vínculo tenés hoy con tu México natal? ¿Qué vínculo tenés hoy con tu México natal? Mi familia vive toda en México. Mi papá, mi mamá, mi hermana y mis tíos, todos están allá. Me comunico lo más seguido que puedo, sobre todo para que ellos puedan también ver seguido a su nieta. ¿Qué pasa con Aurora? ¿Qué pasa con Aurora? ¿Signo de interrogación abierta te gusta cuando te reconocen en la calle?. ¿Qué pasa con Aurora? ¿Qué pasa con Aurora? Creo que en este tipo de cosas generar opiniones ya es una ganancia. Cuando tiempo atrás ni se opinaba de muchas cosas. ¿Qué pasa con Aurora? 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 Es una lucha constante, día a día, en la que los hombres tenemos un rol bastante particular. ¿Qué pasa con Aurora? 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 Los hombres tenemos que aprender a escuchar mejor, a entender mejor, a incorporar rápidamente situaciones que parecen obvias de decir y sin embargo no las decimos ni las hacemos. ¿Qué pasa con Aurora? Es una época de escuchar, de aprender y de acompañar desde los lugares desde los que se pueda y entender que hay veces en las que uno quiere acompañar desde un lugar y se entera de que esa no es la forma. Ping pong. ¿Qué pasa con Aurora? ¿Qué pasa con Aurora? Signo de interrogación abierta ¿Qué opinas de la ficción en televisión?. ¿Qué pasa con Aurora? Creo que siempre ha tenido buenos trabajos y se ha exportado mucho material. ¿Qué pasa con Aurora? ¿Qué pasa con Aurora? Es cierto que han cambiado los lenguajes y la forma de consumo, pero creo que a telenovela va a seguir existiendo. ¿Qué pasa con Aurora? ¿Qué pasa con Aurora? ¿Qué pasa con Aurora? ¿Qué pasa con Aurora? veo, porque me pongo un poco ansioso con las series. Pero Merlí me gustó mucho, Stranger Things también. Hay mucho y eso quizás a veces me marea. ¿Signo de interrogación abierta en qué te reconoces obsesivo? ¿Signo de interrogación abierta en qué te reconoces obsesivo? Me volví un poco obse con cosas del orden. Me ponen muy nervioso los cuadros torcidos, marcas de agua de los vasos en las mesas, las miguitas, ese tipo de cosas me ponen un poco mal. También con los horarios, sobre todo con lo que tiene que ver con el trabajo. ¿Signo de interrogación abierta en qué te pone de mal humor? El destrato. El prejuicio o la necesidad en la interlocución con la otra persona. Hacer un trámite o cruzarme con alguien en el tráfico. La falta de respeto en general y en todos los ámbitos. Y tener hambre, ríe, estar con hambre me pone pésimo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.